¡Ella es mi madre, mi montaña! Dicen algunos, a William se le ha visto muy cerquita nuevamente de Elizabeth Gutiérrez según el programa El Gordo y la Flaca, donde fue exhibido un video del actor junto con ella. Sin embargo, Samadhi Sendejas no se queda atrás, pues el video que publicó en redes sociales da mucho de qué hablar, ya que captó a William Levy sin camisa en el video se le escucha decir a la actriz. ¡Qué día más eterno! ¡Miren quién se está encuerando ahí! Y la protagonista de Vuelve a Mí le dice al actor cubano, ¿No sabes cómo te agarré? Enfocando al actor que se encontraba sin camisa, le dice ¡Oye tú! Ante la mirada de William Levy, la actriz dice ¡Oye! y se ríe. El actor cubano le responde a Samadhi Oye riendo, le dice ¡Ojitos! ¡Ojitos! El ex de Elizabeth se ríe y le responde ¡Ja, ja, ja! A lo cual Samadhi riendo le responde nuevamente como en tono de burla ¡Déjate de gracia! Ante este juego, los presentes empezaron a reír. Pero eso no fue todo, el actor continuaba sin camisa, a lo cual la actriz mexicana le pregunta ¿Qué estás esperando? Y es que el actor cubano se encontraba frente a un ventilador, a lo cual le responde Estoy enfriando, estoy yo secándome la espalda y la camisa Ante ello, la actriz mexicana comentó El señor se está secando la camisa con aire caliente y no me va a quemar Ante ello, otra persona que se encontraba allí le dice ¿Podrías por favor no sudar? El actor cubano algo molesto le responde Yo quisiera no sudar Y concluye comentando algo sorprendente William Hay que... En ese momento deja de grabar la actriz mexicana ¿Y tú qué opinas de estos videos que publicó Samadhi Sendejas? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!